Con el cierre de la campaña de primavera, la empresa agroindustrial de granos Aguada, perteneciente a la provincia de Cienfuegos, espera obtener 3.000 toneladas de arroz consumo. Estamos en el proceso ya de organización del plan por formas productivas y tenemos también concluidos los 26 contratos con las formas productivas. Esto sin duda va a dar una garantía con el compromiso y que hemos podido tocar con la mano en realidad la siembra con los productores y ahora hay que darle un seguimiento a todo el estado vegetativo de la planta hasta su cosecha. La campaña de frío que ya se avisó atraerá nuevos retos para la empresa y sus productores. En la campaña de frío de este año se van a obtener buenos resultados aún cuando todavía faltan insumos porque nosotros lo que le hemos entregado al productor es la urea, o sea no contamos con el fósforo ni con el potasio excepto en el proyecto Vietnam que sí se han entregado. En algunos casos el fósforo se le entregó al proyecto Vietnam pero el 100% de la urea, el 100% del potasio y otros insumos que aseguró el proyecto y otros que aseguró el país lo tienen las 200 hectáreas del proyecto que hoy están contratadas a 5 toneladas. La exportación de varios de sus productos contribuye a la reparación de piezas y maquinarias necesarias para hacer producir la tierra. Sus ofertas alcanzan niveles de aceptación debido a la calidad. Nosotros logramos obtener al cierre del 31 de diciembre del 2021 más de 89.000 CL de venta por este concepto que tenemos que emplearlo necesariamente en las partes y piezas de las máquinas cosechadoras que es lo fundamental para asegurar la campaña de frío y seguir trabajando este tema con mucha seriedad. Marian Cueto, Groero, Notisur.